Muy buenas majetes, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Summoner Tycoon de Roblox Uno de los juegos chicos del nuevo evento Universe, los superhéroes de Robloxia En los cuales, digamos, vamos a poder conseguir diferentes obsequios, ¿vale? En cada uno de los juegos vamos a poder conseguir un objeto gratuito En mi caso, me he venido a Summoner Tycoon porque aquí te dan la mochila de Alien Así que voy a intentar conseguirla porque la verdad que está bastante chula y me gustaría llevarla Entonces, os voy a enseñar cómo hay que conseguir la mochila de Alien en este juego, ¿vale? Entonces, primero de todo hay que conseguir invocar a una especie de héroe legendario Digamos que estamos en un Tycoon, ¿vale? Para el que no lo sepa, no haya entrado nunca en este juego Yo de hecho entré, no sé si llegué a hacer vídeo o no de este juego Pero bueno, ya había entrado, ya lo conocía Entonces, es una especie de Tycoon bastante extraño o diferente al resto En el cual podemos ir sumoneando diferentes héroes, ¿vale? Estos héroes van a ir a pelear aquí al campo de batalla Y van a matar a diferentes aliens Y esto va a hacer, digamos, que nos den oro ¿Vale? Cada vez que nuestros héroes... Fijaos, ahí van mis disuores especiales que he conseguido Van a ir a matar aliens Y digamos que conforme vayan matando aliens Yo voy a ir consiguiendo oro y con ese oro mejorando mi Tycoon ¿Vale? Aquí tenemos diferentes piedras que vamos a ir consiguiendo, desbloqueando Para aumentarles la velocidad, el daño, la vida, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros en este evento? El héroe ancestral ¿Cómo se consigue ese héroe ancestral? ¿Vale? Digamos que tenemos que matar con ese héroe ancestral Tenemos que invocarle, que ahora os enseñaré cómo se invoca Y una vez le invoquemos Él va a tener que encargarse junto a los otros héroes De matar a 300 aliens y a 3 bosses Cuando haya completado esto Matar a los 300 aliens y a los 3 bosses El héroe legendario, bueno, el héroe ancestral Que vamos a sumonear Consiguiremos ya la mochila, ¿vale? Se desbloqueará y lo tendremos Entonces, paso por paso, chicos Espero más o menos explicarlo decentemente Es un poco locura porque me ha costado pillarlo todo Pero bueno, ahí tenemos la zona del evento Entonces, nos vamos a esa zona del evento Y os voy a enseñar Aquí es donde vamos a poder sumonear a nuestro héroe ancestral ¿Vale? Os voy a enseñar como, digamos, es una especie de mini-juego En el cual hay diferentes rondas Y en cada una de las rondas Se van como que poniendo de cada color Cada una de las... de los cristales ¿Vale? Tenemos que recordar ¿Qué hace esta gente? Mira, por mí estamos tontos, ¿o qué? Venga, hombre, a tu casa Esta gente, sí Menudos parguelitas Vienen aquí a matarme los aliens Esto de bagotilla, chaval Vale, nos vamos a la zona de esto Y os lo enseño Digamos que se van encendiendo por orden ¿Sabes? Se enciende la amarilla, la rosa, la verde Y tú tienes que repetir ese proceso ¿Sabéis? Si tú lo repites en condiciones Vas aumentando de nivel Hasta que lo completes todo Y te salga el héroe legendario Acaba de... creo que ha salido... A ver, un momento Habéis visto que se ha encendido, ¿no? Yo creo que ha sido esta Ojo, espérate ¿Cómo le he hecho a su lado? Ah, vale, tengo que quitar esto, ¿no? Sí Esta y luego esta ¿Veis? Orden correcto Nivel 2 Y ahora se vuelven a encender ¿Veis? Morada, verde y amarilla Y tú tienes que seleccionarlo En el mismo orden Morada Verde Amarilla Orden correcto Siguiente nivel Y así sucesivamente, ¿vale? Verde, amarilla Verde Pues le damos Verde Amarilla Verde Orden correcto ¿Veis? Entonces yo voy a ir haciéndolo Hasta que desbloquee al héroe legendario Bueno, al héroe ancestral Ojo que aquí ya estaba hablando Y se me ha ido la cabeza Creo que ha sido este Este doblemente Y luego este y este No, vaya No pasará porque lo puedes repetir Si fallas lo repites otra vez Ah, vale Ha sido dos veces la morada Es que esto de hablar Y hacerla a la vez Pues no Bueno, pues eso chicos Simplemente vais haciéndolo Este otra vez Y este Hasta que lleguéis Yo voy a hacerlo todo Y ahora pues vuelvo con vosotros Cuando consigamos Al héroe ancestral ¡Oh! Sí señor Vale Aquí ya lo tenemos Como veis A la ronda 16 me lo ha dado Héroe android me da Es el héroe pues ancestral Que tenemos que conseguir 16 rondas he tenido que hacer Madre mía Yo estaba ya loco ¿Sabes? De pulsar cosas Pero bueno Lo tenemos chicos Míralo que hermosote Ven aquí papu Vente conmigo Vale Y ahora tenemos que seleccionarlo Junto al resto de héroes Que no os lo he enseñado Pero estaba esperando A este momento Para enseñaroslo Tenéis que venir A... Creo que aquí es el sumo No A la mochila En la mochila Veis Aquí tenéis diferentes héroes Que bueno Vosotros tendréis Algunos más básicos Pero os importa únicamente El... Este ¿No? Digamos Los otros los he conseguido Con... Con códigos ¿Vale? Como veis aquí El Futured Promocode Es uno de los códigos Que hay actuales Para bueno Ayudarte a conseguir héroes Y el otro es el Rubíes ¿Vale? Son dos códigos que hay Promocionales Entonces chicos Cuando tengáis a vuestros héroes Eh... Los seleccionáis simplemente Venís aquí El héroe android me da Que es el... Creo que lo he dicho bien Android me da Que es el nuevo que he conseguido Eh... Digamos el... El importante ¿Vale? Sin este androide Eh... En el campo de batalla Peleando No vais a poder hacer El... El evento Entonces Este es el importante Le clicáis Le dais a utilizar Y lo ponéis en una de las tres primeras casillas ¿Vale? Héroe 3 Yo tengo aquí a los otros dos Eh... Ya equipados Que ya están peleando Entonces Ya lo tengo seleccionado Y ahora Ya se habrá ido el... Eh... ¿Dónde está mi...? Vale Ahí está el mío creo Ojo espérate Creo que el mío es aquel de allí ¿No? Ya no sé ni cuál es mi taigun Creo que es ese Creo que es ese Fijaos Por allí tiene que ir uno de los míos ¿Vale? Y ahora Al... Al poner a nuestro héroe ancestral Ya en el campo de batalla Digamos que aquí ya nos sale esta pantallita Que nos pone los 300 aliens Que tenemos que matar Y los 3 bosses Entonces Ahora simplemente es Esperar ¿Vale? Esperar a que lleguen a este límite ¿Vale? Tienen que matar los 300 aliens Y los 3 bosses y punto Cuando esto se complete Autopaticamente Ya tendremos nuestra mochila de alien Nuestro ítem de este evento De los superhéroes Así que nada chicos A continuar Básicamente Lo que tendréis que hacer Es ir completando el taigun ¿Vale? Tampoco os voy a explicar nada nuevo Ir consiguiendo Bueno Habilitando todos los cristales Con el oro que vais obteniendo De los héroes que están peleando Pues eso ¿No? Os van dando oro Y con ese oro vais Completando vuestro taigun Que básicamente Pues lo suyo es esto ¿No? El tema de los cristales Todo esto de aquí Porque os va a ayudar ¿Veis? A velocidad de ataque De cristal de investigación Esto tienen Pues esto Digamos que te da Velocidad de ataque De los héroes Fijaos He aumentado de nivel ahí Y poco a poco Ir desbloqueando todo esto Para que vuestros héroes Sean más poderosos Y maten Más aliens del tirón ¿Sabéis? Entonces Los bosses Spawnean cada cierto rato Aquí lo pone Vale Hasta un monstruo jefe Faltan 183 Aliens No sé cada cuántos Spawnean Pero bueno Cuando acabe esto Saldrá un boss Y ya está Habrá que ir matándolos Y poco a poco Ir completando Así que nada chicos Nos vemos Cuando poco a poco Vayamos aumentando Todo esto de aquí Y consigamos A nuestro Bueno Matarlo todo Vamos secamente Y consigamos nuestra mochila De alien Otra cosa que quería comentaros Chicos Es que vosotros también podéis ayudar Digamos A conseguir más dinero Podéis sacar vuestra espada ¿Vale? Y con la Q Como veis sacas Como que tu poder Digamos Tu magia Hay un cooldown Fijaos Aquí está ¿Vale? Este botoncito de aquí Os indica el cooldown De tiempo que hay de espera Para volver a sacarlo Ahí está Le dais a la Q Y sacáis el poder Entonces Podéis ir vosotros también Matando aliens Y recogiendo cofres Que van spawneando por aquí Para digamos Que conseguir más dinero Y de esa forma Pues ir más rápido En el Tycoon ¿Vale? Ojo ¿Veis? Ahí lo voy matando Vamos Que te mueras Hombre No se muere Este tío No se quiere morir A ver si consigo matarle Que viene otro alien Ese más poderoso ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Que me la lían Vale Ahí he conseguido Un poquito más de dinero Deféndeme Vale Madre mía Que me defiendan mis héroes Por favor Que me revienda esta gente Aquí digamos que le dais Son los comandos Para Que Para los héroes Fijaos Ahí viene mi héroe Ah no Ese no es mío Creo que no es mío No Sí puede que sí Yo qué sé Vale Aquí están los comandos de héroes Podéis decirle que os defienda Que ataque O que simplemente Espere y no haga nada Vamos a esperarnos Tú Tú tío Que vienen todos a por mí Pero bueno Y mis héroes Míralo Aquí vienen Ayudadme héroes Matad a esta gentuza Chaval Estos aliens que Acaban de llegar aquí A la tierra O a donde sea que estemos Y se piensan que pueden matarme Esta gente de verdad Vamos Uno muerto Tú tío Vamos Uh mira Les he hecho daño a todos Con el ataque este de Que te mueras Que te mueras Pesadito Vale Muerto chaval Bueno Podéis ayudar Si sois menos pargaras Que yo Porque yo la verdad Que tengo Como que muy poco poder Digamos que tengo Una espada súper básica Y el poder de ataque Fijaos Este también es Muy básico Pero bueno Oye De algo servirá Tío Que no sé Bueno 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 Estoy muerto Es que bien Bueno chicos Nada Vamos a continuar Fijaos ese tío El Tycoon Lo tiene súper avanzado Si tú tienes que tener A los héroes Súper chetos Mira aquí están mis héroes Vamos Y da por ellos Obviamente cada vez que mueren Pues van y continúan peleando No sé No pensé que se quedan aquí Ahora los he puesto defensivo Fijaos Y están aquí defendiéndome Si les doy a atacar ¿Veis? A las espadas Se van a atacar Obviamente que es lo importante ¿No? Que ataquen y que hagan Pues eso Que maten a alguien Si bosses Entonces siempre Intenta tenerles en modo ataque Para que os ayuden Porque es que si no No vais a llegar nunca A completar esto Así que nada chicos Continuamos esperando A ver si consiguen matar a todos Y nada Vamos a tardar un poquito Pero es lo que hay Ok chicos Y fijaos que acaba de aparecer Ahora mismo El primero de los jefes ¿De acuerdo? Fijaos tengo 95 aliens ya Almacenados Digamos que han matado a mis héroes Y aquí está el jefe Que por cierto me va a reventar Pero ya vamos Me va a poner finísimo Ahí está el jefe Entonces vamos a intentar matarle Nosotros no tenemos por qué matarle Digamos que ya tenemos a los héroes para eso Pero igualmente Pues me he querido venir Para yo también Apoyar a mis A mis héroes Claro que sí Como un crack Yo moriré Pero moriré Aquí defendiendo a mis héroes Ya le queda muy poquita vida al jefe Fijaos Le queda nada y menos Vamos a ver si conseguimos Ahí está Ayudar un poquito Con nuestro poder Eh mira Un suscriptor por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo está? Uy mira Ya tiene la mochila él Mira ese suscriptor Ya tiene la mochila Esa es la mochila que vamos a conseguir La verdad que a mí me parece muy chula Está muy guay De hecho si veo que me queda bien Digamos que se acople bien el cuerpo Posiblemente me la deje puesta Porque la verdad que está bastante guapa Está muy top Vale Ya han matado al boss Fijaos Veis como me ha contado aquí Eso es porque tengo Como os he comentado al inicio A mi héroe ancestral Aquí en el campo de batalla Peleando ¿Vale? Tenéis que tenerlo Porque si no Esto básicamente no se habilita Y no vais a poder completarlo Entonces chicos Ya tenemos a uno de los bosses Hechos Y 125 aliens Por lo que Bueno Pues ya nos queda menos Vamos a intentar continuar Yo haré corte Y volveremos Cuando ya esté a punto De conseguirlo Perfecto chicos Acaba de spawnear ahora mismo El último boss Como veis aquí a la izquierda Ya tengo los 300 aliens Y dos de tres bosses Y si matamos a este último Pues ya lo tendré todo Y me darán el logro De la mochila Y la podremos tener La mochila de alien Así que nada chicos Vamos a por el Del tirón Por cierto Un solo cero suscriptor Que está por aquí Que me ha echado una manita también Bastante Y nada chicos Vamos a matar A esta chusma Ojo el jefe El jefe Tranquilo Tranquilo jefe Oye Donde están mis Donde están mis héroes Tío Vamos a ver Que cuando viene el jefe Se huye No que pasa aquí Que clase de héroes Son estos De pacotilla Vale Vamos a ver si acabamos con él Fijaos Bueno O vemos como acaban con él Mejor dicho Vale Voy a tirarle Ojo espérate Tranquilos hombre Ahí hay Un ataquillo De esos De poder Que quita bastante vida Parece que no Pero si Ok Ahí está Ojo He mejorado la espada Todo esto Y he mejorado también En ataque de poder Me he cogido una mascota Todo esto Pues cosas del juego Vale Para que te ayuden Digamos Y nada Vamos a ver si Ostras estoy muertísimo Estoy muertísimo Chaval Cuánta vida le queda al jefe Si le queda un montón de vida ¿No? ¿O qué? Oh sí señor Fijaos Ya ha muerto el boss Y me acaban de dar Pues el logro final No veo nada Lo veo todo en gris No sé por qué Tendría que estar viéndose aquí Unas letras ahí De perfecto Has logrado salvar al universo Pero no veo nada A ver si carga la pantalla Y lo vemos Me estoy alejando Para que no me persigan Los aliens Básicamente Ahí está chicos Felicidades Digamos que lo has hecho Has completado la misión Bla 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 Y hemos desbloqueado Como digo El ítem Especial Que en este caso Es la mochila de alien De este juego Si os gusta Pues tal vez Suba también el juego De héroes de Robloxia Que lo han cambiado Obviamente para este nuevo evento Y tal vez Pues eso Lo tenga por el canal Y intentamos conseguir Que allí es el gorro De satélite El gorro es un satélite Que por cierto Lo tiene aquí el suscriptor Fijaos Ahí está la mochila Vale que acabo de conseguir yo No me la voy a poner Porque ya la estáis viendo aquí Fijaos Seguramente para el próximo día Bueno en el próximo vídeo Me la veréis puesta Está muy chula eh Y luego El gorro este de Como digo de El gorro de De satélite Que te lo dan En el juego de héroes de Robloxia Y este gorro también de copa Sombrero de copa Que también te lo dan En el otro juego Que ahora mismo No recuerdo muy bien Cual era Pero bueno chicos Espero que os haya encantado Que os haya atraído Pues este pequeño evento Este juego Y nada chicos Cualquier like Y comentario se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Uff Madre mía Que locura